En primer lugar les tengo que decir que ha habido 157 funciones repartidas en las más diversas disciplinas artísticas, 157, de las cuales 70 han sido de teatro, 62 de música y 25 cesiones que se han realizado por parte de la Diputación del Teatro a otras entidades, que es un espacio cultural único en Segovia, el Teatro Juan Bravo, en el que como les acabo de relatar tienen cabida todas las disciplinas artísticas prácticamente y también es un espacio único no solo por la multiplicidad cultural que recoge, sino también por la ubicación. Estamos en la Plaza Mayor y estamos en el único teatro que hay en la ciudad de Segovia. El presupuesto del teatro no es demasiado elevado, hay que tener en cuenta que tenemos un presupuesto inferior al millón de euros para el funcionamiento de todo el año, concretamente el presupuesto de que ha gozado el teatro durante el año 2012 han sido de 978.000 euros, similar también al que tendrá en este año 2013, aunque con algunas mejoras técnicas que vamos a realizar. Se está trabajando, no de ahora, sino tradicionalmente en el teatro con todas las instituciones que podemos. Y en lo que se refiere a la coordinación, no echamos de menos esa coordinación, es que no existe ningún tipo de coordinación ni de diálogo entre las instituciones para hacer una programación más integrada. No hay ningún tipo de coordinación, únicamente cuando los organizadores son, por así decirlo, otro tipo de asociaciones, como pueden ser los que organizan el Festival de Música Diversa o los que organizan otro tipo de festivales, como puede ser Titirimundi, pues como la programación es suya, pues parece ser que ellos sí que son los que coordinan a las administraciones, pero cuando se tienen que poner de acuerdo varias instituciones y concretamente con el Ayuntamiento de Seguridad, no hay ningún tipo, no solamente de coordinación ni de diálogo, el Ayuntamiento no quiere saber nada del Teatro Juan Bravo. Sí que es verdad que coordinamos algún tipo de actuaciones con otros ayuntamientos, fundamentalmente cuando tenemos representaciones de municipios de la provincia, pero con el Ayuntamiento de la capital no hay manera.